Lo más que sientes es que se nota que están todos encima de nosotros. Maripilli rompe en llanto tras la eliminación de Ariadna y ahora se cuestiona si realmente vale la pena permanecer dentro de la casa de los famosos. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Sin duda el equipo tierra sufrió otro duro golpe luego de la eliminación de Ariadna Gutiérrez. Esto apenas sucedió el día de ayer por lo que inevitablemente sus tres habitantes todavía se encuentran muy vulnerables ante esta situación y es que son muchas cosas las que suceden a su alrededor. Hoy más que nunca tanto Maripilli como Rome y Clovis están conscientes que las circunstancias dentro de la competencia ya cambiaron totalmente y ahora no pintan a su favor y es que algo sí está más que claro que tanto los integrantes de agua como fuego buscarán subirlos a los tres habitantes de tierra a la siguiente tabla de nominación. Esto con la finalidad de seguir desintegrando al cuarto tierra. Además de que el ambiente se siente muy tenso dentro de la competencia pues como Maripilli lo dejó entrever todos los ven como contrincantes fuertes dentro del reality por lo que deben ser eliminados. Todo esto ha provocado que tanto Maripilli como Rome y Clovis estén viviendo una montaña rusa de emociones y la que se quebrantó hace apenas unas horas fue Maripilli quien incluso se cuestionó si realmente vale la pena permanecer dentro de la competencia cuando con sus compañeros no tienen una muy buena relación. Y es que Maripilli reconoce que este punto de la competencia no es para nada sencillo pues aparte de que extrañan a Ariadna tan solo ver el cuarto tan vacío les da en el estado anímico además reconocen que tienen a la casa encima de ellos. Situación que reconoció que fue desde un principio pues al inicio como hasta ahora los habitantes no les hablan y los hacen a un lado pero la situación era muy distinta al inicio pues eran bastantes y reconoció que extraña la alegría de Gregorio y Divaza dentro de la competencia. Ante esto Rome está consciente que deben de darse ánimos entre ellos tres por lo que no dudó en aconsejarle a Maripilli que deben de aguantar pues ya se encuentran en la recta final y aunque pareciera que tienen todo en contra deben de aferrarse y confiar en que su público lo salvará en una nueva eliminación. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente vídeo.